bienvenidos de nuevo a mi canal muchísimas gracias por estar aquí conmigo y si es tu primera vez pues gracias te doy las gracias por por verle dado clic a este vídeo y darme la oportunidad de entrar a tu hogar en tu teléfono más bien porque de seguro estás en el teléfono 24 7 pues bueno ojalá y te guste me regales un like te suscribas le des clic a la campanita que está por aquí arribita búscalo al lado del nombre allí dale clic para que así sepas cuando está viejona va a subir algún vídeo bueno pues como puedes ver aquí estoy compartiendo con ustedes unas papitas fritas súper deliciosas fully loaded y pues las puedes comértelas así solita y están riquísimas pero a mí lo personal pues me gusta con todo esto y no fueron fritas en el aceite sino que usé my air fryer usé el ninja creo es más o my dinner today fue hecho por mi ninja creo y estoy fascinada estoy culaca pues me encanta ese aparato bueno no solamente hicimos esta sino que también hicimos estas otras del horno para para el horno pero también en mi ninja creo porque también puedes hornear son súper deliciosas no se te vaya a olvidar de suscribirse y pues si quieres saber cómo es que yo lo hice pues quédate aquí que empezamos ya vamos a empezar primero por precalentar lo que es nuestra máquina le voy a poner fake le voy a subir la temperatura hasta trescientos setenta y cinco y le voy a poner star mientras esto se precalienta vamos con las papas aquí tengo tres tres papas que que voy a hacer aquí en el horno pero estas dos le picoteé con un tenedor hoyitos y esta no quiero ver si hay alguna diferencia entre que se haga más rápido una que la otra usualmente yo nunca las picoteo pero I just did it ok I did it le voy a agregar aceitito de aguacate con las manos limpias claro les vas a dar un masajito y después le vas a agregar tantita sal ok porque porque a veces me gusta comerme lo que es este skin lo que es el pellejito cuando está doradito y que tenga salecita ya que este paratito nos indicó que ya podemos agregar lo que es la comida entonces pues voy a colocar aquí adentro las papas la voy a cerrar y yo necesito esta por lo menos una hora que por sí o por no listo y en media hora los voy a checar para darle también la vueltita mientras esas papas están horneando vamos a preparar estas para cuando esas salgan también vaya a meter estas nuevas bueno estas las voy a partir están muy grandecitas las voy a partir por la mitad y después por la mitad de nuevo ya que estén bien partiditas las voy a poner en un recipiente y les voy a agregar leche hasta que las cubra todas listo las ponemos a un ladito y mientras tanto vamos a preparar harina aquí tengo harina de todo uso y aquí tengo más o menos calculadamente no lo tengo pero es más o menos yo creo que una taza de harina porque pues todo dependiendo cuántas papas vayas a hacer le puedes agregar le puedes poner más y no importa con tal que sazones muy bien esta harina you're gonna be fine ok aquí lo que yo tengo es paprika, pimentón, comino, ajo aquí tengo adobo del mexicano tengo cebolla en polvo y pimienta negra aquí tengo orégano, perejil, albahaca le voy a agregar este así de tanto de consomé de res de nor suiza y le voy a agregar un poquito de turmeric power de curcuma, curcuma en polvo se me va la onda les digo se me va la onda incorporamos todo muy bien para que esté muy muy bien sazonada lo que es tu harina y ya que esté muy bien sazonada entonces podemos empezar a poner las papas incluso si quieres usar solamente el sazonador que compartí con ustedes el cajun seasoning que uso bastante que también está el vídeo por aquí abajito si quieres incorporar ese sazonador y agregarle sal lo puedes hacer y no tienes que agregarle todo esto que yo le agregue either way o usas el sazonador que más te guste a ti bueno aquí agarramos lo que es la papa no necesariamente tienes que agregarle huevo it's ok la vamos a tapar la voy a volver este a colocar en la leche just like so ya se me perdió la traigo y de nuevo la polvoreo y la voy a sacar y la voy a poner a un ladito bueno ya pasaron 45 minutos y me imagino que estas papas ya están listas oh definitely claro que no necesitas el temómetro pero con esto tiene el piquito super rápido 45 minutos para poder hacerlos en tu ninja grill claro que también todo dependiendo este que tan grande estén tus papas que tan panzonas estén trata de agarrar las papas que estén igual de tamaño a todas bueno las sacamos y pues las preparas como más te gusten a ti mientras preparamos las papas vamos a prender lo que es de nuevo nuestra maquinita y en esta vez la vamos a poner air crisp que es el air fryer vamos a abrirla y vamos a colocarle la canasta para freír la cerramos y le push start mientras se precalienta terminas de sazonar todas tus papas ya que hayas sazonado todas tus papas entonces es muy importante que les vayas a agregar aceite aceite de aguacate aceite de canola aceite del que pueda resistir alta alta temperatura aceite de oliva no ok so I'm going to spray it que esté muy bien cubierto de aceitito listo si quieres cubrir lo que es la harina no quieres que se te vea la harina porque entonces si se te ve la harina no se va a dorar sino que it's just going to taste raw ok so asegúrate que que estén muy cubiertas de aceitito si te indique que tienes que agregar la comida pues entonces vamos a colocar nuestras papas si miras que en una parte todavía que tiene harina entonces allí mismo spray it no quieres que se te vaya a ver la harina ok y tampoco importa que esté muy muy cubierto de de lo que es tu batter porque porque no es pollo we're not trying to batter it solamente la estamos sazonando y que le dé como un este más o menos como un cody pero no completamente tapaditas son papas no es pollo ya que hayas acomodado todas tus papitas lo cerramos y yo lo voy a dejar este en 20 minutos porque en 20 minutos antes de que lleguen los 20 minutos lo voy a checar porque se supone que están en 25 but I'm not sure acuérdense que yo estoy todavía aprendiendo a usar lo que es esta máquina entonces en 20 minutos 19 minutos voy a venir a checarlos después de 20 minutos check this out se miran bonitillas pero vamos a tener que picarlas para ver si ya están listas no way yes way si pudo ser they look so crispy aunque me voy a quemar todas las jetas let me try this oh oh they're ready tuve que agarrar un tenedor porque están súper calientes pero look at this crust no hombre están súper súper deliciosas este les pondría un poquito un poquito más de consomé de res porque si les falta tantita sal pero no quiero agregarle sal le quiero agregar consomé son un poquito más de consomé asegúrense que estén muy muy bien sazonadas no la quería regar y que estuvieran súper súper saladas no tampoco let me try this again mmm súper súper deliciosas y tengan en mente que solamente duraron 20 minutos es más todavía me faltan 2 minutos pero están listas and I didn't have to toss them no tuve que darle ni las vueltitas ni nada o chequen eso oigan súper crispy súper súper deliciosas ojalá les haya gustado como es que hicimos estas papas y las papas horneadas y pues no más falta servirlas yo las voy a servir con un bistec pero pues puedes comértelas con cualquier cosa especialmente chicken come on vamos a servirlas a esta papita le puedes agregar la mantequilla que hicimos o si quieres agregarle la mantequilla regular by all means agrégale la que la que gustes y a estas papas pues puedes hacerle lo mismo ponerle cremita queso bacon chives scallions este las puedes servir así como tú quieras y pues así quedaron nuestras papitas en el air fryer esta clase de papita o esta clase de papita ojalá les haya gustado me regalen un like se suscriban y pues este es el manjar que nos vamos a comer hoy muchísimas gracias gracias